Decir por Dios que me atan, que estoy tan cambiado, no se mas quien soy El malevaje extraña, me mira sin comprender, me ve perdiendo el carnet De guapo que ya brillaba esta acción, no ves que estoy enfrentado, vencido y mareado en tu corazón Te vi pasar tan grande en tu tarea, con un confort tan obvio y sensual Que no fue mas que ver sin perder, la fe, el coraje, el ansia y el bopeado No me ha afectado ni en mucha treta, de aquel pasado manejo y feroz Ya no me falta pa' completar, a que ir a misa, en carne de arrastrar Ayer me miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr Me vi a la sombra sofrirá, pensé no me lo intenté Si yo, que nunca he oído, me encierro a llorar Bati por Dios que me atan, que estoy tan cambiado, no se mas quien soy Te vi pasar tan grande en tu tarea, con un confort tan obvio y sensual Que no fue mas que ver sin perder, la fe, el coraje, el ansia y el bopeado No me ha afectado ni en mucha treta, de aquel pasado manejo y feroz Ya no me falta pa' completar, a que ir a misa, en carne de arrastrar